Y en tanto continuidad a la columna de filosofía y política que tuvimos días pasados con integrantes del Parlamento, el diputado Rodrigo Goñi, la diputada Lilian Galán y la persona encargada de Idea Internacional aquí en Uruguay, Carolina Silva, queremos retomar justamente con Idea Internacional con la doctora Marcela Ríos Tovarde que tuvo en un panel, en el panel que aludía a la relación entre inteligencia artificial, democracia y financiación de los partidos políticos. Marcela, yo te agradezco porque esto ayuda a salir de las burbujas, que no quede todo atrapado entre los mismos, sino que lleguemos a otras y a otros que vean el impacto que tiene este mundo en una aceleración de cambios. Entonces, ¿qué nos podrías decir? Tú planteaste ahí dilemas, conflictos, riesgos, posibilidades en torno a esto, siendo un país Uruguay de las ocho democracias plenas que tiene opacidades, como decimos, y entre las opacidades están estos lugares, espacios no regulados o no monitoreados o no con la visibilidad necesaria para que no se desmonte como un castillo de naipes lo que se ha construido. Marcela, muchas gracias por estar. Sí. No, muchas gracias a ti Nelson por esta oportunidad, por este espacio. Gracias a ti Nelson por esta oportunidad, desde Idea Internacional para América Latina y el Caribe, como tú sabes, a mí me toca dirigir el trabajo que estamos haciendo en toda la región, y a nivel mundial, una de nuestras preocupaciones, yo diría que se suma a los retos habituales que tienen las democracias a nivel mundial, pero también en nuestra región, son los nuevos desafíos que impone la digitalización, las nuevas tecnologías de comunicación y el uso de la inteligencia artificial. Para la política, para la democracia, lo primero es que estas transformaciones tecnológicas de inteligencia artificial han cambiado la forma en que funcionan las elecciones, en que los partidos se relacionan con las y los electores, y también las formas en que el Estado puede relacionarse con la ciudadanía. Se ha cambiado la forma en que se generan los debates públicos, la forma en que se hace campaña, la forma en que se ataca o se promueven ciertas ideas, ¿no? Y estas transformaciones están aquí para quedarse. Creo que compartimos una preocupación respecto del impacto que tienen estas en la calidad de nuestros sistemas democráticos, en la calidad de la deliberación pública, de la participación, pero también pensamos que es importante entender que estas nuevas transformaciones no tienen solo impactos negativos, sino que también pueden tener oportunidades, ¿no? Que también están generando nuevas oportunidades, primero para las instituciones del Estado, las instituciones, por ejemplo, a cargo de organizar elecciones, en toda nuestra región y a nivel mundial, están algunas, no todas, pero las que están más a la vanguardia en estos temas, utilizando mecanismos de inteligencia artificial para poder facilitar las formas de comunicación con la ciudadanía, pero también procedimientos formales de, digamos, estándares que tienen que realizar los órganos electorales. O sea, se está utilizando la inteligencia artificial de múltiples maneras, de manera que esto ayuda, por ejemplo, en facilitar la comunicación. Estuvimos recientemente en México y el INE, en México el Instituto Nacional Electoral, implementó para esta elección, la más grande de su historia, un sistema utilizado a través de inteligencia artificial, que se llamaba Inés. Pregúntale a Inés, que era un chatbox, así como lo tienen empresas privadas, era un chatbox al que los ciudadanos y ciudadanas podrían hacer preguntas, desde preguntas como dónde debo votar, cuál es mi lugar de votación, respecto de normas legales, también los ciudadanos y ciudadanas podían hacer llegar denuncias de irregularidades, respecto del uso de financiamiento, de las campañas, de mitos electorales, y también podrían utilizar esta herramienta para llamar la atención de las autoridades electorales respecto de desinformación en el proceso electoral. Entonces, vemos que ahí hay oportunidades, pero también hay una oportunidad para las instituciones públicas, por ejemplo, para optimizar su rendición de cuentas, la forma de llegada, también se pueden utilizar mecanismos de inteligencia artificial y digitalización para los sistemas de registro de votantes, para campañas de educación cívica, para la planificación electoral, por ejemplo. Facilita la transparencia, ¿no? Facilita la transparencia. Facilita la transparencia y puede permitir, por ejemplo, mejorar la georreferenciación, para acercar los lugares de votación a las personas. O sea, las nuevas tecnologías pueden facilitar, mejorar la eficacia y la capacidad del Estado. También, y en términos de financiamiento, una de las cosas que vemos también incipientemente, por ejemplo, nuevamente el ejemplo del INE en México es interesante en este sentido, que se están usando herramientas de Big Data y de Inteligencia Artificial para hacer un mejor monitoreo del gasto electoral. O sea, tú puedes tener en tiempo real buscadores que permiten pesquisar toda la información que está circulando en redes sociales y tratar de buscar el origen de esa información para poder ver si es que campañas en redes sociales están siendo impulsadas por partidos políticos o por candidatos, si esas campañas fueron declaradas en el gasto electoral o no fueron declaradas. También se puede utilizar de manera más eficiente correlacionar bases de datos administrativas como de los servicios de impuestos, como de distintas bases de datos que puedan tener otras instituciones del Estado con datos de, por ejemplo, cuando los partidos están llamados a hacer una entrega de información a los órganos electorales, se pueden cotejar, por ejemplo, las facturas en tiempo real. O sea, hay muchas potenciales oportunidades para que estas herramientas permitan un mejor monitoreo, una mejor evaluación y mayor eficacia de los órganos electorales. Bien, capaz que, digo, yo le llamaría, esto le llamo la democracia instrumental, digamos, y como yo vengo de la filosofía política y la ciencia política, te pregunto, ¿de alguna manera cómo esto facilita la capacidad crítica, la participación y el involucramiento ciudadano? Tema que estamos viendo, ¿no?, de la presidencia muchas veces en Uruguay, solo el 7% sabía que había lesiones internas, el 40% que quizás había, y entonces vemos en América Latina esta disociación. Por tanto, por un lado, la democracia instrumental que facilita acercar, comunicar y apropiarse, ¿cómo de alguna manera la inteligencia artificial puede facilitar que el ciudadano se apropie, que entonces a la inversa, controle al Estado, al sistema político, a los procesos de las políticas públicas, y por tanto entonces haga un ciudadano activo, y no pasa a ser un byte o un algoritmo más, digamos, ¿no? Bueno, los partidos políticos y las candidaturas en todo el mundo están utilizando estas herramientas para llegar de mejor forma a los ciudadanos, ¿no? Algunas veces con fines no tan altruistas y positivos, digamos, lo hables, pero por ejemplo, en la medida que los algoritmos saben dónde encontrarnos, ¿no? Que todos tenemos una huella digital, qué cosas nos gustan, qué cuentas seguimos, en qué círculos de debate estamos, los partidos pueden, los candidatos pueden pedir, digamos, que sus campañas estén altamente focalizadas a ciertos grupos de la población. Eso tiene dimensiones positivas y negativas, pero también el Estado puede hacer lo mismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los órganos electorales podrían utilizar u otros organismos públicos este tipo de mecanismos para llegar a la población que está menos informada respecto a las elecciones. Por ejemplo, sabemos, en general, jóvenes de sectores populares, en muchos países hay una diferencia de género, las mujeres, por ejemplo, en muchos países votan más que los hombres, se puede orientar, o los adultos mayores, ¿no? Que tienen distintos comportamientos, distintas formas de informarse. También las instituciones del Estado pueden diseñar mensajes que sean adecuados específicamente para ciertos sectores de la población que pueden requerir mayor información o más, no solo información práctica, sino que también para deliberar políticamente. Claro, que fomenten un mayor involucramiento. Como tú decías sectores populares, yo veo en jóvenes de clase media la presidencia. O sea, estamos viendo que la ciudadanía, en un país politizado como el nuestro, sin embargo, y por tanto está muy bueno lo que tú decís, se puede utilizar esto para la perspectiva de motivar críticamente al ciudadano a apropiarse de esos procesos. Para cerrar, yo te pediría, dado que tú interviniste sobre los peligros de que una democracia con la inteligencia artificial no tome en cuenta los mecanismos de financiamiento, cómo se dan, digamos, de alguna manera, ¿no? Que no hacen solamente a los temas de inteligencia artificial, sino que hacen también a la opacidad que se produce en el flujo de recursos, digamos, ¿no? Entonces me gustaría que puedas decir algo de esto que nos preocupa y se ha legislado, digamos, en torno a esto, y hay que seguir avanzando en Uruguay. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos hecho hincapié es valorar los avances que tiene Uruguay, pero también reconocer que en esto están atrasados y que tienen que poner un foco en fortalecer la capacidad de implementación y de monitoreo, que no basta en este ámbito solo la regulación, si la regulación no está acompañada de capacidad efectiva por parte de las instituciones del Estado para monitorear, sancionar el flujo de dinero hacia la política a través de las múltiples formas que los recursos están fluyendo hacia la política, legales, ilegales, virtuales, no virtuales. Lo segundo es que hoy día las campañas y la política se han ido transformando y se han ido moviendo hacia formas de interacción con la ciudadanía que utilizan las redes sociales y la esfera virtual. Y por lo tanto es esencial que se pueda monitorear el gasto que la política está realizando en estas plataformas y también potenciales usos maliciosos de la inteligencia artificial. En esto Brasil, por ejemplo, lleva la delantera, acaba de legislar hace muy pocos meses para regular de manera muy drástica el uso de la inteligencia artificial en campañas. La Unión Europea también ha sacado una comunicación. O sea, es importante que los ciudadanos sepan cuándo están viendo imágenes, sonidos, mensajes que han sido manipulados a través de la inteligencia artificial. A veces no con intenciones negativas, pero otras sí. Pero lo que sí necesitamos como ciudadanos es saber que si se nos presenta un candidato hablando que efectivamente esa persona dijo lo que nos están diciendo que dijo o que ha sido intervenida. Por lo tanto, acá hay un gran trabajo por hacer para lograr actualizar el control, la regulación y la capacidad de monitoreo y de fiscalización del Estado y de la sociedad para algo que está funcionando de una manera hoy día en muchos de los países desregulada y eso es un enorme potencial riesgo para alterar los mecanismos democráticos de deliberación pública y de participación de la ciudadanía. Muy interesante lo decís. Cerrando, entonces, digo, esto de la regulación es importante, pero también que países aislados, como decía el presidente de Día Internacional, es difícil la gobernanza de esto y el compromiso ético también del sistema político. Bueno, yo te agradezco, Marcela, porque realmente creo que podemos dar un pantallazo y no será la única vez. Intentaremos quizás, a partir de un trabajo que vamos a hacer con jóvenes estudiantes de distintos centros, retomar esto que es provocar la reflexividad a la democracia. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Nelson, y mucha suerte con este proceso de involucramiento con los y las jóvenes. Muchas gracias.